El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús y sus discípulos, terminada la travesía, tocaron tierra en Genezaret y atracaron. Apenas desembarcados, algunos lo reconocieron y se pusieron a recorrer toda la comarca. Cuando se enteraba la gente donde estaba Jesús, le llevaban los enfermos en camillas. En la aldea o pueblo o caserío donde llegaba, colocaban a los enfermos en la plaza y le rogaban que les dejase tocar al menos el borde de su manto. Y los que lo tocaban se ponían sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús. Hermanos, estamos viendo cómo la gente ya está viendo, está escuchando que Jesús, allá por donde pasa, sana. Que la venida de Jesucristo, o sea, la presencia de Jesucristo, tiene poder sanador. Y la voz se pasa, se corre, ¿no? Aquí dice, apenas desembarcan, algunos lo reconocen. Fijaos que se han hecho ya muchos milagros. Se ha hecho la multiplicación de los panes, se curó la hija de Jairo, la resucitó, se curó la hemorroisa. Hay muchos milagros que ya se han hecho, ¿no? En esa zona, en Genesaret, ¿no? Y dice que en cuanto lo ven, que está otra vez donde ellos, se pasa la voz. Y dice, y cuando se enteraba la gente, iba ahí donde estaba Jesús. Donde estaba Jesús. Es muy importante esto. Este evangelio puede pasar desapercibido, ¿no? Porque es cortito y dice, bueno, pues está sanando ya, es una cosa lo más normal. Pues no es normal, o sea, en el sentido, no podemos acostumbrarnos a esto, a un modo de hablar. Mira, Jesús curaba entonces. No, cura ahora. ¿Dónde está Jesucristo? Jesucristo ha dicho, mirad que estoy con vosotros todos los días, hasta el fin de los tiempos. Pero hay unas presencias más, valga la redundancia, más presentes. Hay unas presencias que te ayudan más a la fe. Por ejemplo, tenemos la presencia eucarística. Jesucristo mismo ha dicho, tomad, este es mi cuerpo, tomad, esta es mi sangre. Importante, porque cuando se dice, mi cuerpo y mi sangre, no es la de un cadáver, no es una carne muerta, no es una sangre muerta, derramada, sino está viva y tiene la potencia divina. Es el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo ahí, en la presencia eucarística, en las especies eucarísticas. Entonces, si tú sabes que Jesucristo está presente ahí, y Jesucristo tiene capacidad, tiene la fuerza de resucitar, que de la muerte saca la vida, te digo, no te quedas en casa, no te quedas donde estés, sino que vas allá, como hacen esto, dice, cuando se enteraba que la gente estaba por ahí, que digo, que Jesús estaba ahí, iban donde él, llevaban todos los enfermos, los llevaban ahí en camillas, y los ponían, dice aquí, los colocaban en la plaza, y les rogaba que le tocasen, que le dejase tocar al menos el borde de su manto. Esto es muy fuerte, porque, ¿qué pasa? Si tu fe está viva, si tu fe, por los ejemplos, por los acontecimientos que escuchas, si alguien te da un testimonio, mira, yo he sido curado porque cuando fui ahí, cuando fui a la adoración, o cuando cualquier cosa, ¿no? Hice ese retiro, o cuando ahí fui transformado, tú dices, ah, tu fe, entonces ahí se encuentra Jesucristo vivo, ¿no? Vas ahí, no te vas a quedar en tu casa, vas ahí, como esto, ¿no? Y dices, a ver si puedo tocar su manto, solo tocarlo. Es muy importante esto. Jesucristo, cuando sana, sana de diferentes maneras, pero es muy importante saber esto, ¿no? Que a veces toca, él dice, ¿no? Tocó al hijo de la viuda, que ya los llevaban para sepultar, ¿no? Para enterrarlo. Lo tocó, y al tocarlo, resucita. Otras veces simplemente con una palabra, una simple palabra, y lo resucita, ¿no? Acordaos del siervo del centurión, ¿no? Dice, ves, tu hijo o tu siervo ya está sano. Solo una palabra, decimos siempre cuando comulgamos con solo una palabra tuya, bastará para sanarme, bastará para salvarme. O sea, ¿cómo está tu fe? Si tu fe está vivificada, si le has quitado el polvo, y esto ayuda mucho las cosas que tú escuchas, las cosas que experimentas. Vas creciendo en fe en la medida que tú ves la acción de Dios, en tu vida, en la de tus hermanos, en la de tus amigos, los que conoces, cuando vas escuchando que Jesucristo sigue actuando, que él quiere sanar, que él quiere que tú experimentes la potencia divina, o sea, su presencia, pues ahí, pues vas, o sea, no te quedas en casa, no te quedas en tu misma situación, no te quedas ahí apagado, bueno, pues aquí, si no, ahí, te enteras que eso funciona, pues vas ahí a que te apliquen lo que hay. Es muy, sabes que Santa Teresa de Ávila lo leía el otro día, ¿no? Dice que Jesucristo, o sea, nos gustaría verlo con los ojos físicos, ¿no? Los ojos del cuerpo, pero Jesucristo, pues ahora no quiere dejarse ver así, que también hay casos en que se deja ver, pero dice, conténtate como él ahora quiere dejarse ver. ¿Cómo se quiere dejar ver? Se deja ver, pues, en los sacramentos, se deja ver en el amor entre los hermanos, en presencias de Jesucristo, ¿no? Y cuando tu fe más viva está, pues te das cuenta que ese mismo Jesús de ahora es el mismo de antes. Entonces, si el de antes podía curar y hacer tantos milagros, ¿no lo va a hacer este? No es el mismo, no es el mismo Jesucristo ayer, hoy y siempre. Pues, no sé si lo dije la última, una de las predicaciones que hice, pero según tu perspectiva, ¿no? Lo que estás deseando, así se haga, que se haga según tu fe. Aquello que tú estás anhelando, dice, ¿cuánto crees que puedo sanar? ¿Cuánto crees que puedo hacer? Pues te digo yo, en el nombre de Jesús, si tú vas a, con esa expectativa, vas a lograr lo que quieres. Porque eso es lo que está deseando Jesús. Entonces decía esto, ¿no? De que Santa Teresa, en el libro de Camino de Perfección, dice esto, ¿no? Para que veáis que es muy importante, que no es una mera devoción, que no es, pues, ¿sabes? Pues que a veces tenemos como un poco de... O sea, lo que no es auténtico, lo rehuimos, ¿no? Y está muy bien. Pero a veces etiquetamos de una devoción, pía, pues, rancia, a cosas que son necesarias, que los santos han visto ahí como una fuente de vida. Dice, lo leo aquí, lo tengo delante, dice, Quedaos, pues, con Jesucristo, de buena gana. Después de la Eucaristía, dice, No perdáis una ocasión tan favorable para tratar vuestros intereses, o sea, lo que tú necesitas, en la hora que sigue a la comunión. Dice, O sea, lo que hemos leído y proclamado en este Evangelio, lo puedes tener hoy. Si vas a misa, si comulgas, dice, mira, si Jesucristo ahora está conmigo. Otra presencia, pero es la misma. O sea, yo te digo, si tú vas con fe, y estás con cáncer, o estás con, con no sé qué, cuáles son tus intereses, ¿no? ¿Cuál es tu situación? Te digo, le pides a Jesucristo, con fe, que te deje tocar, al menos, como dice, la orla de su manto, y dice aquí, todos los que lo tocaban, se ponían sanos. Es esto. O sea, nuestro problema es ver que, o sea, que hemos teorizado a Jesucristo. Nuestro problema es pensar que ya no se hacen esos milagros. También San Agustín decía que, a ver, ¿quién no quiere ser feliz? Todo hombre quiere ser feliz. Y la felicidad plena está en Jesucristo. Porque es la plenitud. Jesucristo es la plenitud, y ha venido para eso. Para salvarnos, para sanarnos. Es la misma palabra, ¿no? Sanar del alma y de cuerpo. Y dice, no hay nadie que le pregunta si te dice, oye, tú no quieres ser feliz, ¿verdad? O dice, y tú, si tienes una enfermedad, y te digo, tú quieres estar sano, ¿verdad? No hay nadie que no quiera estar sano. No lo hay. O sea, tú quieres estar sano, ¿no? Pues el Señor también lo quiere que estés sano. Es decir, ricos, a veces tienen todo, pero no tienen salud. Y en cambio el pobre, pues puede ser que lo único que tenga sea la salud. Y entonces dice, ¿no? Jesucristo, si te puede conceder la salud, no se la vas a pedir. O sea, aquí está San Agustín instando a que abras también tu mente. Que Jesucristo quiere curarte. que le des el paso, ¿no? El voto, el voto de confianza a Jesús para decir que está vivo y que en cualquiera de sus presencias está igualmente presente que en el tiempo cuando en su vida terrena. Esto es lo que hay que acrecentar. Esta fe. Imaginaos estos, ¿no? Que empezaban a expandir esta noticia. Oye, el que curó a esa, a nuestra vecina, la que estaba siempre perdiendo sangre, esa, la hemorroisa, esa, que ha vuelto, que pasa por aquí. Y ya te digo que vas a buscar a tu abuela, a tu prima, a tu amigo, a todo lo que sea y te dice, voy a ponerlo ahí delante de Jesucristo. O que tú mismo, ¿no? Que estás con lo que sea. Voy ahí, voy donde esté. Pues yo te digo hoy, ves a buscar la presencia de Jesucristo. Ves. Sea de la forma que sea. Ahí donde te ves que crea creciente tu fe, dice, mira, yo solo sé que si, que si estoy aquí y me deja tocar su manto, voy a quedar sano. Así, ¿no? Solo tocar el manto. Decía al inicio, ¿no? Jesucristo también toca. Y la misma carne, la misma carne que tocaba a los muertos, a los enfermos, los tocaba, al leproso, lo curaba, es la carne de Jesucristo, el cuerpo de Cristo y su sangre, que la recibimos cada vez que vamos a la Eucaristía. Cada vez. Por eso, hermanos, os invito a que vuestra fe crezca para que se vuelvan a dar estos signos concretos. Esta sociedad está necesitada de ver ejemplos concretos de que Jesucristo sigue vivo con la potencia de la resurrección. El mismo que dijo de las tinieblas brilla la luz, es que hoy la primera lectura también habla de la creación. El mismo que dijo de las tinieblas brilla la luz, ese mismo lo tienes tú en la Eucaristía. Y hace brillar luz en tu vida, en tu corazón. Lo reaviva, lo resucita. Por eso, hermano, no dudes de que el Señor te quiera y te quiera sanar. No lo dudes. El Señor lo quiere. Recordad ese otro evangelio. Señor, si quieres, puedes sanarme. Y Él dice, sí quiero. Lo sigue diciendo hoy, sí quiero. Yo es lo único que estoy buscando alguien que tenga esta fe. Que se ponga en movimiento y quiera tocarme. Si tú quieres tocar a Cristo, lo puedes tocar con la fe. No te sienes. No te sienes.